hola chicos chicas como están bienvenidos una vez más a este canal hoy tenemos un pequeño sorteo para ustedes y es de la lily beauty bags como ustedes saben les voy a estar haciendo este sorteo una vez al mes dándole la bienvenida al mes de octubre ya se los había compartido por facebook y por instagram casi por todas mis redes sociales chicas y pues a ustedes les gustó la idea y aquí está ya la primera cajita de este año 2017 y lo primero es esta hermosa carterita que les acabo de comprar es un color rosa bien hermosa es como de charol creo que charol se dice el material está bien bonita chicas ya la pueden andar en la mano o también colgadita y adentro trae dos bolsitas estas para llevar nuestros celulares los lentes o algo otras cositas pues me encantó esta la compré en forever 21 y me enamoré a primera vista pero sólo había una no pude comprarme una para mí se ven la próxima lo próximo que vendrá es una máscara para las pestañas y también vamos a tener esta paleta de correctores para las ojeras para los granitos para cualquier manchita que ustedes quieran cubrir dos lápiz delineadores de ojos uno es en color morado y el otro es un negro así chicas pues van a ir armando ustedes mismas su kit básico de maquillaje lo próximo serán estos tres hermosos labiales tienen un color tan bonito chicas que ya de los tres tengo uno yo también así es que les quiero compartir estos tres labiales para que ustedes los disfruten también lo próximo será esta paleta de sombras para los ojos chicas para poder participar en este pequeño sorteo solo tienen que estar suscritos al canal comentar y no más de cinco comentarios en todo el mes porque este sorteo empieza hoy primero de octubre y termina el 31 de octubre este es un sorteo internacional también vamos a tener este set que nos regalaron en el evento de ipsy de iluminadores un labial y tres sombras para los ojos también voy a tener esta paleta de uno es polvo translúcido mate y el otro es un hermoso iluminador ya como último regalito voy a tener esta paleta de contorno chicas trae dos iluminadores son estos primeros de arriba y los demás son para contornear nos la cara y también lo que más me gusta de esta paleta es que trae tres brochas muy útiles porque son para los ojos y también para usarla con el contorno también trae un espejo y esto es lo que más me encanta de las paletas ustedes saben que yo este esta marca la uso mucho me encanta tienen muy buena pigmentación y pues eso sería todo chicas para esta lily beauty bag comenten si les gustó y si les gustaría invitar a sus amigas a su hermana pues háganlo chicas y así pues una de sus amistades se puede llevar esta cajita bueno chicas chico esto sería todo por el día de hoy en la cajita de información les estaré dejando mis redes sociales para que pasen a visitarme por allá no olviden de suscribirse a este canal nos veremos en un próximo vídeo primero dios bye y 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